Hola amigos, buenas tardes, ya estamos por acá de regreso, saludos para todos los que están ya conectados, muchas gracias por la espera, muchas gracias por estar atento a la información, pues resulta que pues no ha parado, no ha parado la de la guadaña, como se llama? ¿Cómo le llaman? La señora, ¿no? ¿Cómo le llaman eso? La que se lleva a la gente pues para el otro mundo, no ha parado, por ahí siguen las noticias allá en Guadalajara, nos están mandando varios informes de Guadalajara, de lo que está pasando allá en Guadalajara, pero está pues, está feo pues por todo. por todo el país, pero bueno, para toda la gente de Michoacán, que la mayoría pues de la gente que nos sigue es gente de Michoacán, vamos a darles una noticia, una información, una información, fíjense, que me hablaron, me hablaron dos personas, me escribieron otras tres personas, son cinco personas que se han puesto en contacto conmigo, que dicen a la Catrina, esa mera, la Catrina no ha parado, la Catrina no ha parado, ya se llevó mucha gente el día de hoy, pero bueno, gente que ya no va, que ya no va a salir el año, bueno, que ya no salieron ni siquiera la primera semana, ha estado muy movida la actividad. Saludos, saludos para todos, la niña blanca, dice Flavio Vázquez, le llaman con respeto, la niña blanca, dice Ismael Herrera, otra palabra, pero esa palabra pues no se puede decir, es lo que también les iba a comentar, fíjense antes de comentarles lo que me están avisando, este año los algoritmos están todavía más complicados, creo que ahora los algoritmos son por países, cada país tiene diferentes lineamientos en cuanto a comunicación, y pues de alguna manera en todos los países donde tenemos nosotros alcance, pues son diferentes, diferentes reglas, en España hay unas palabras que se pueden mencionar, que no se pueden mencionar en México, en México pues hay palabras que están, que no se pueden decir, y que en España si se pueden decir algunas, algunas groserías que se pueden decir en España, que no se pueden decir en México, y pues hemos tenido bastantes complicaciones con el alcance de los videos, si han notado, YouTube nos dejó de, nos ha dejado de promover en los demás canales, por ahí muchas personas que me han estado comentando que no pueden comentar en Facebook, no pueden comentar en YouTube, otros que dicen que no pueden comentar en Twitter, es parte de lo mismo, creo que por allí a las personas que comenten palabras malas en YouTube, en YouTube, en todas las plataformas de Google, personas que dicen palabras malas, no se les va a permitir comentar por algunos días también, eso es otra regla, dice Jorge Quillero, por eso ya no hay historias, pues es parte de eso Jorge, pero también es parte de que tenemos de alguna forma, pues si tenemos bastantes, bastantes notas fuertes, tenemos ahorita 15 videos pendientes de revisión, todos los videos de revisión, son videos que los pongo en revisión, porque de alguna manera limitan el alcance del canal, si están ocultos, no afectan el canal, pero si los pongo libres, entonces si afectan el canal, vamos a decir, la historia de Chalino Sánchez, contar la historia de Chalino Sánchez tal como es, tiene muchas limitaciones, que por eso la historia no se alcanzaría para todos los seguidores, es decir, muchos del canal no van a ver la historia porque no les va a aparecer, tienen que buscarla directamente en el canal, también eso les iba a comentar, aprovechando el comercial, miren, si usted quiere ver las historias que hemos publicado sobre personajes, tiene que meterse al canal y explorar en el canal para que encuentre las historias, porque creo que ya no las están promoviendo para el público, o a menos que seas un suscriptor, que te suscribas al canal, que pongas la campanita y probablemente te avisa YouTube cuando voy a transmitir la historia en vivo, la historia en estreno, perdón, pero si no, pues es muy posible que haya muchas historias que no has visto, que están en el canal, hace rato, hace rato, me regresaron para atrás la historia de Arturo Beltrán, segunda parte, me la regresaron para atrás, ya estaba terminada, se me ocurrió ponerle unas imágenes ahí de, del lugar ahí donde quedó Arturo Beltrán, y pues esas imágenes no salieron, si, la bol de Rafita está detectada, la bol de muchas personas, las detecta automáticamente, como que supuestamente estamos, o sea, ellos dicen que estamos agrediendo a la autoridad, no puedes hablar del gobernador, del presidente, o de gente de esa, porque te limitan el canal, o sea, ellos lo toman como que es un video que no debe hacerse público para la demás gente, y cosas así, pero bueno, vamos con la información, fíjense que me contactaron dos personas, me hablaron, por mensaje, me hablaron dos personas, otras tres personas, este, me escribieron, para decirme lo siguiente, los están obligando, en Apaxingán, en Lombardía, este, en La Huacana, Lombardía, en Apaxingán, nos comentan, Quenario de Rosales, Tepalcatepe, en La Huacana, este, nos comentan, que están obligando, a las personas, para el día de mañana, déjenles, doy bien el dato, que para el día de mañana, van a hacer una cabalgata, por la paz, para mañana, la cabalgata va a ser en Apaxingán, y van a avanzar hacia Buenavista, en lugar de una marcha, para mañana, va a ser una cabalgata, dice Erick Jiménez, ¿cómo le hacen los chayoteros? Ah, mira Erick Jiménez, lo que pasa es que puedes pagar publicidad, y si pagas publicidad, entonces, tienes más alcance, que los demás canales, pero para pagar publicidad, pues en realidad, no necesitamos nosotros, pagar publicidad, hay lo que se pueda, este, mejor utilizamos los recursos, para otras cosas, porque está cara la publicidad, por un, por un anuncio, de un mes, te cobran, creo que, 350 dólares, por un anuncio pequeñito, para que, se te promueva, en, en otras plataformas, hay de diferentes precios, pero el más barato, te sale de, de 300, 350 dólares, y, y algo así, ok, entonces, pónganme atención, para mañana, Pueblos Unidos, Pueblos Unidos, va a organizar, una marcha, una cabalgata, para pedir paz, en Michoacán, supuestamente, eh, van a llevar cartulinas, agradeciendo al Coronel Montialegre, este, a ver, que dice este señor, ah, es lo mismo que me comentó el otro, es lo mismo, si, que le están pidiendo, que lleven cartulinas, para el Coronel Montialegre, esta persona, me dice, que a él le pidieron, que todos sus empleados, todos sus cortadores, tienen que ir a la cabalgata, también, van a ir unos en caballo, van a ir otros, pues, los pobres, van a ir a pie, los, los empleados, van a ir caminando a pie, los, que, jefes, van a ir en carro, y, las demás personas, pues, van a ir, este, a caballo, si, va a ser una cabalgata, quieren que vayan los ejidales, los encargados del orden, quieren que vaya toda la gente, los empresarios, los ejidatarios, a toda la gente, eh, en Ario de Rosales, en La Ruana, en Apaxingán, en Buenavista, en Tepalcatepec, en Los Reyes, los van a mandar, a la marcha, para el día de mañana, creo que también, va a haber una marcha, en Lombardía, esa no sé hasta dónde vaya a ser, y, se va a realizar otra marcha, también, en Los Reyes, de Los Reyes, eh, Peribán, por ahí, así, va a haber otra marcha, entonces, el día, de mañana, pónganme atención, comienza, el show, de los Pueblos Unidos, comienza el show, de estas, muñecas, de estas muñecas, que, eh, quieren que se les ayude, comienza la lloradera, para que me entiendan, si, van a marchar, le están diciendo a la gente, que tienen que llevar cartulinas, cartulinas, en las cartulinas, tienen que ponerle, allí, cosas, para el, para el Coronel Montealegre, agradecimiento, y que, para que les den operativos, acá, la otra persona, me comentó, mire, oiga, nos están diciendo, que es para pedir paz, y para, apoyar a los militares, para que les den, seguridad, ah, ok, es que no le entiendo a la letra, dice, oiga, para comentarle, que nos están obligando, que tenemos, que prestar nuestros caballos, también, para la gente, que quiera ir a la marcha, es para el día de mañana, a las cuatro de la tarde, a nosotros, nos están citando, del monumento, de Apaxingán, a terminar, en la unidad deportiva, de Buenavista, eh, del monumento, de Apaxingán, a la unidad deportiva, de Buenavista, dice, a ver, espérenme, oh, me comentó, un militar, me dice, un militar, por acá, dice, comando, eso es verdad, aquí nos están diciendo, que mañana, tenemos que mandar, unidades de seguridad, porque también, va a ir a la marcha, el general, Covarrubias, que es el nuevo general, que acaba de llegar, aquí al área, a, un militar, me comenta, que, si es verdad, que les van a mandar, que les están pidiendo, a varios militares, que se tienen que presentar, con el general, porque también, el general, al parecer, va a acudir, a la reunión, o a la marcha, o al evento, que se va a hacer, no sé, que sea eso, este, un evento, una marcha, creo que se va a realizar, ya saben, el show que realizan, si, por ahí, no sé, si están citando, a los medios, por acá, me comenta, dice, oiga, por ahí, nada más, para que esté enterado, o, dice, por ahí, nada más, para que esté enterado, nos están pidiendo, cooperación, de 30 mil pesos, por cada empresario, para una comida, que se va a realizar, el día de mañana, una comida, para los militares, para agradecer, el apoyo, a pueblos unidos, es una comida, para los militares, también están invitando, a la gente, a la marcha, si, ya lo comentaron, también eso, también ya comentaron, lo de la marcha, pero otra persona, nos dice, que les están pidiendo, 30 mil pesos, por, empresario, una aportación, de 30 mil pesos, para hacerle la comida, a los militares, me imagino, que para, para llevarle, dinero, también, al nuevo, al nuevo general, 30 mil, 30 mil pesos, no creo que sea, este, para la marcha, imagino, que le van a llevar, billete, al nuevo general, que se llama, Cobarrubias, dicen, Cobarrubias, es el nuevo, general, que para mañana, hay que ir a darle, seguridad, dice un militar, para que esté enterado, él de lo mismo, o sea, toda la información, que llegó, el día de hoy, de Apaxingán, y alrededores, es, en relación, a, un evento, que se va, a realizar, el día de mañana, donde, Pueblos Unidos, pide, operativos, a los Jaliscos, y, apoyo a los militares, y, pues, seguimos, seguimos, con el show, de las nenas, de las nenas, boqueteadas, que, ya saben, en qué termina esto, no, se meten a los pueblos, eh, por ahí, hay gente, que va a tener, de alguna manera, que irse, para el otro mundo, también, más rápido, unos que otros, y, cosas así, qué barbaridad, lo bueno, que, cada vez, hay más, noticieros, en el mundo, en el mundo, noticieros, en Francia, en España, en Francia, en España, en Estados Unidos, este, noticieros, que están, haciendo, de alguna manera, público, la realidad, la realidad, que se vive en México, todo, está de cabeza, todo, está, fuera, de control, eh, ya lo hemos comentado, no, como nunca, en la historia, los malos, se sienten, seguros, y tranquilos, de que, se les, se les, se les, se les, se les, respetan, sus derechos, y el pueblo, y el pueblo, pues, siguen llegando, siguen llegando, solicitudes, de gente, que busca, gente, que no han encontrado, que, bárbaro, por allí, es que, miren, eh, en la misma manera, que, algunos medios, se han visto lentos, para informar, quienes son, pueblos unidos, en esa misma manera, eh, creo yo, que se ha, que se ha visto afectada, la sociedad, la gente, los michoacanos, quiero decirles, que, hacer pública, esta información, es estar de parte del pueblo, y, ponerse a favor, del, del gobernador, o ponerse a favor, del presidente, de la república, significa, eh, darle la espalda, al pueblo, significa, ponerse de parte, de la omisión, de la apatía, de la indolencia, porque, también es importante, que la gente sepa, que, han pasado, muchas cosas, en los últimos, meses, y, el presidente, no ha manifestado, ni siquiera, el interés, de cambiar, su manera de pensar, su manera de hacer las cosas, lamentable, lamentable, de verdad, dice, Flavio, ellos mismos, pidiendo paz, si, miren, como se los explico, quisiera, tener las palabras, correctas, para, decirles, lo que esto significa, miren, significa, que los militares, de nuevo, van a comenzar, los operativos, buscando, Jalisco, Jaliscos, y, los Jaliscos, no se van a dejar, y, va a haber, tracatranes, pum pum, en varios lugares, eh, significa, que la gente, va a tener, que seguir pagando, a esa gente, lo que siempre, se les ha estado pidiendo, me comenta, una de las personas, que le están pidiendo, treinta mil pesos, de apoyo, a cada empresario, que para una, que para una comida, que van a hacer, supuestamente mañana, en agradecimiento, a los operativos, en agradecimiento, al nuevo, general, es decir, le van a hacer la barba, pues, al general nuevo, que llega, le van a hacer la barba, le van a agradecer, al general, que ya se va, y, pues, eh, hay a ver, cuando, verdad, se les ocurre, hacer algo, por la gente, que falta buscar, hacer algo, por la gente, que tienen encerrada, allá, en los Crea, en los Reyes, en Tepeque, eh, en los Reyes, en Tepeque, creo que también, en Nuevurecho, tienen Crea, no, en Ario de Rosales, creo que es donde, tienen también, un centro, donde tienen gente, que, en la costa, también, donde tienen gente, que la castigan, porque se portan mal, los llevan ahí, a encerrar, y luego, tienen que apoyarlos, a ellos, en las barricadas, dice Jorge Castillero, 30 mil pesos, no tienen vergüenza, los unidos, yo no creo, que sean los 30 mil pesos, para comida, yo creo, que le quieren juntar, un dinero, unos, no sé, 200, 300 mil, algún milloncillo, le quieren juntar, un milloncillo, yo creo, para el nuevo general, para que esté contento, y me imagino, que de eso, de eso se trata, el evento de mañana, mientras tanto, pues, por ahí, para que estén enterados, hay mucha gente, que no quiere ir, hay mucha gente, que, se niega, a prestar sus caballos, a prestar, este, sus familias, porque también, eso es lo mismo, de siempre, que el voto, mandó decir, voto, el de los blancos, de Troya, el de los unidos, de Pinsándaro, el voto, mandó decir, que, la gente, que no quiera ir, va a tener, que mandar, por lo menos, dos niños, por familia, si no quieren ir, los adultos, que manden, a sus hijos, dos niños, por familia, para la cabalgata, entonces, me imagino, que por ahí, vamos a ver, muchos, muchos niños, yo creo, también mañana, esto de los niños, ya saben, por qué lo hacen, mandan niños, por delante, para que no les vaya, a pasar nada, para que no vayan, a darles una sorpresa, para que los otros, que les traen ganas, no se vayan, a atrever, a hacerles nada, por eso, siempre quieren, llevar niños, y pues es una forma, también ellos, de convencer a la gente, si el papá, no quiere ir, si la mamá, no quiere ir, pues por lo menos, que les presten, a los niños, para que vayan, dice, equipo, nitro, pero ya lo dijo, el maguey, que si ocupan dinero, vayan allá, que allá están los dólares, les pagan, a lo mejor, es verdad, que solo les quieren, quitar el dinero, que tienen, pues, hay que esperar, de alguna manera, casi todo, lo que nosotros, aquí hemos comentado, siempre, sale verdad, a veces, se tardan un poco, en ocurrir las cosas, pero, por lo regular, siempre, lo que la gente, nos manda a decir, pues es verdad, porque son empresarios, porque son gente, de bien, la gente, que nos manda, la queja, son gente, que ya están cansados, de tener, que pagar, cada vez, que hacen sus eventos, entonces, es gente, que coopera, es gente, que va a participar, pero, que quede claro, que no están de acuerdo, con ellos, por eso, nos mandan la información, si, por eso, nos mandan decir, todo lo que sucede, hay gente, que me pregunta, y como tienes, tanta información, bueno, porque hemos sabido, ganarnos, a las personas, hay mucha gente, que nos quiere, hay mucha gente, que nos, toma, como aliados, para, hacer público, lo que ellos, no pueden decir, personas, que se ven afectadas, que son las que denuncian, que son los que nos mandan, todo lo que miran, porque dicen, miren, nomás, oiga, que sinvergüenzas, que bárbaros, andan como si nada, por todos lados, tranquilos, con los políticos, y bueno, luego pasa, lo que pasó allá, en Veracruz, y salen a decir, que no es verdad, que no los conocen, como Cuantemo Blanco, que dice, que no los conoce, que nunca tuvo arreglo, con ellos, cuando por todos lados, se sabe, que por eso, pues, han crecido, de alguna manera, como partido político, gracias, al apoyo, de esta gente mala, dice, hay en área de Rosales, es el líder, es la maseca, si, ya lo habíamos comentado, lo que estaba preguntando, yo, lo que estaba preguntando, es, si en área de Rosales, también hay un lugar, donde se llevan, a las personas, este, castigadas, es lo que, lo que estaba preguntando, porque hay un lugar, en Tepalcatepe, en Los Reyes, creo que hay como, cuatro lugares, este, el voto, también creo, tiene un lugar, allá en Catalinas, que hay una bodega, donde llevan también, la gente, este, a tenerla ahí, castigada, miren como son, se llevan a la persona, la encierran, la tienen sin comida, dos o tres días, ya después de dos o tres días, sin ver el sol, encerrados, en una bodega, pues la persona, con tal de que la suelten, con tal de que, la dejen otra vez, regresar con su familia, pues deciden hacer, lo que ellos quieran, que si quieren dinero, que si quieren la parcela, que si quieren la huerta, que si quieren que les firmen, los papeles, de ahí mismo, nomás le hablan a la esposa, le hablan a la hermana, le hablan al papá, papá, trae los papeles de la casa, firmasela al señor Boto, firmasela al señor Gordo, papá, traiga los papeles de la camioneta, y traigase las llaves, para que se la entregue, al señor Huicho, al señor, este, Poncho, la Quiringua, así, al chupón, allá en Tepalcatepe, que si ya están gorditas, las vaquitas, que si la vaquita, tuvo becerritos, lo mismo también, se llevan a la persona, la encierran, hasta que le entreguen, los becerritos, con todo y papeles, con todo y, este, propiedad, no sé cómo le llaman, un documento, que tienen que darles, de que ya son dueños, de esa, de esas reces, ¿no? Y así es, lo que, los noticieros no dicen, lo que mucha gente, no se da cuenta, eh, que se está viviendo, en Michoacán, por lo menos, en Michoacán, me imagino, que si usted vive, en otros estados, como en Guerrero, o en Veracruz, o en Sonora, o en Sinaloa, me imagino, que también, este, constancia, si la constancia, si, se llevan a la persona, la tienen encerrada, después de tres días, sin darle nada de comer, nada, ni agua, les dan, aunque la persona, esté llorando, ahí en la puerta, tocando, que ya lo dejen salir, lo que hacen es, se mete una persona, le da unos coscorrones, para que se calme, y pues la persona, la doblan, por completo, hay gente, que me dice, oiga, pero como es posible, que se dejen, bueno, pues si tú, estuvieras viviendo, en ese pueblo, te darías cuenta, que desafortunadamente, ellos son, los que mandan, les vuelvo a repetir, no hay, no hay posibilidad, de que se presente, una denuncia, ni se te ocurra, ir a la fiscalía, ni se te ocurra, ir a la policía, les vuelvo a repetir, en los reyes, Huicho, tiene un hermano, que está todo el día, en la fiscalía, metido, si no está Huicho, está el punk, en la fiscalía, allí, se ponen de acuerdo, con los, con los licenciados, que hay ahí, en la fiscalía, para que les digan, con los fiscales, para que les digan, qué persona llegó, qué quiere esa persona, y a qué va, a la fiscalía, así las cosas, llega una persona, oiga, vengo a denunciar, el robo, de una camioneta, de volada, le avisan a Huicho, a ver, aquí está una persona, que según dice, que, tus muchachos, le quitaron una camioneta, cómo ves, a la vieja mentirosa, y ya con eso, pues, la señora, mejor se retira, que quería, no, pues nada señor, nada, así, está, la situación, eh, entonces, por allí, la nota, de este momento, es, la siguiente, para mañana, va a haber, actividad, una marcha, una cabalgata, eh, pueblos unidos, se espera, que lo hagan, en los reyes, eh, se espera, que también, en Ario de Rosales, haiga marcha, cabalgata, o marcha, se espera, que vaya a suceder, también, de Buenavista, a Paxingán, y a lo mejor, también, de Tepalcatepea, hacia Buenavista, se desplacen, algunas, algunas personas, por ahí, para, eh, montar su show, montar su, su teatro, por allí, aunque no sé, qué es lo que van a agradecer, porque de alguna manera, si bien es cierto, que, eh, el gobierno, está con ellos, también, no han hecho, gran cosa, como dijo, por ahí, el maguey, tal vez, el maguey, tenga razón, nada más, les están quitando el dinero, porque, pues, ya, ya han visto ustedes, lo que reportan, como, agarran, cualquier cosilla, o sea, no ha habido grandes, grandes acciones, ahora sí, que digamos, por parte de este gobierno, lo de Tarecuato, y ya ven, ahí quedó lo de Tarecuato, lo de la señora esta, de los reyes, ahí quedó también, hay cosas todavía, como, en Apaxingán, lo de la señora del pollo, lo de la señora de la refaccionaria, también, dónde quedó, sépala, quiénes fueron, nosotros estamos trabajando, coordinados con gente, aquí en Estados Unidos, estamos documentando, todos los casos de personas, que hay en México, que tienen pendientes, con la justicia, de este país, estamos preparando, un documento, una nota, pues, por así decirlo, estamos preparando, una nota, por ahí, cuando la tengamos terminada, la vamos a publicar, con domicilios, con fotos recientes, de, para que se den ustedes cuenta, cuántas personas, hay, en Pueblos Unidos, que tienen pendientes, acá en Estados Unidos, por eso les digo, que es importante hablar, es importante, no quedarse callado, es importante, que tomemos en cuenta, que los malos, son ellos, tenemos derecho, de exhibirlos, de exponerlos, de decir lo que son, porque ellos, son los que están mal, si nos quedamos callados, si pensamos, que, para que no te digan, que eres dedo, para que no te digan, que eres sapo, mejor no hablas, el día de mañana, que te suceda algo, te vas a dar cuenta, de que, solamente, denunciándolos, a nivel, internacional, es como se puede, avanzar, aunque sea un poquito, en unidad de inteligencia, ciudadana, nos sentimos, eh, pues contentos, conformes, nos sentimos, conformes, con el apoyo, que la gente, nos ha dado, nos sentimos, conformes, con, el equipo, que hemos formado, por ahí, una persona, me manda mensajes, y me dice, que quiere integrarse, al canal, que quiere colaborar, con dinero, que quiere colaborar, con este, con el otro, no necesitamos, ese tipo, de gente, con lo poquito, que ustedes apoyen, con lo poquito, que ustedes aporten, como quieran, pues ahí, le vamos saliendo, a las cuentas, a los programas, más que nada, que es lo que nos cuesta, este, caro mantener, ya ven que, pues, si todos los videos, de YouTube, los pagaran, por vistas, pues créanme, que no tendríamos, necesidad, yo creo, ni siquiera, de pedirles, las aportaciones, que ustedes, de manera voluntaria, nos hacen, pero, es, desafortunadamente, tendríamos, que usar un lenguaje, muy romántico, y, pues ya lo hemos intentado, ustedes saben, que hemos sido, modificando, poco a poco, las palabras, pero luego, la gente, ni entiende, y están preguntando, a cada rato, este, que fue lo que quisimos decir, entonces, para poder, por lo menos, exponer, la situación, como ocurre, necesitamos, también, su apoyo, económico, necesitamos, también, su apoyo, moral, necesitamos, también, su solidaridad, con, compartir los videos, con compartir, los casos, también, de Facebook, compartan, también, la gente, que está, publicada, y que está, ausente, todo eso, señores, todo eso, cuenta, también, como parte del equipo, por lo regular, no somos, muy, este, pues, de, de andar buscando, quien, nos quiera ayudar, yo creo, que si hemos conseguido, mantenernos, neutrales, es porque, hemos podido, hacer las cosas, como nosotros, como nosotros, queramos, sin que nadie, nos diga, qué hacer, sin que nadie, nos diga, qué publicar, sin que nadie, nos diga, este, qué debemos de subir, subimos, lo que creemos, que es conveniente, para la unidad de inteligencia, ciudadana, ya saben la frase, si todo el mundo, supiera la estrategia, pues, esta lucha, no tendría sentido, si todo el mundo, supiera la estrategia, ninguna guerra, tendría sentido, imagínense, que todos sepan, lo que va a ser el otro, por eso les digo, por ahí, hemos hablado bastante, de, un libro, que se llama, el arte de la guerra, de sin, 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 se me va, la, la, la lengua, este, bueno, ese libro, hay gente que dice, ya leíste el libro, ya leíste el libro, miren mi gente, si todos, los enemigos, han leído el libro, quiere decir, que todos nos conocemos, entre todos, porque todo el mundo, lo lee, y lo toma como, si, pero no puedo decir, porque se me, me rebota la lengua, acá arriba, este, entonces, quiere decir, que todos saben, las estrategias, dice, está ahí arriba, ese libro, está chingón, si está chingón, pero está fuera de tiempo, está desactualizado, ese libro, yo creo, yo creo, que, las estrategias, del presente, obedecen, al terreno, y obedecen, también, a, una, actualización, de situaciones, que en el pasado, no había, el libro, fue escrito, en un tiempo, donde, había, con esto, les digo todo, ese libro, fue escrito, en un tiempo, donde los delincuentes, tenían palabra, no había, corrientes, bueno, a mí, me tocó, todavía, de pequeño, cuando yo era niño, la maña, de aquellos tiempos, era maña, legal, era maña, que se dedicaban, a su negocio, no andaban, quitándole a la gente, lo poquito que tienen, no andaban, quedándose, con cosas ajenas, no se metían, con el pueblo, pues, para que me entiendan, cuando hubieras, tú escuchado, que, don Félix Cornejo, o que el cabo, anduvieran, cobrando, en las tiendas, anduvieran, este, quitándole a la gente, lo poquito que tenían, al contrario, si, eran gente, que apoyaban, que ayudaban, que daban, de alguna manera, también apoyo, para las personas, que no tenían, y yo me cuento, entre las personas, que de alguna manera, pues, mi padrino, el 80, que por ahí, pues, no tengo problema, en mencionarlo, saludos, para su familia, en ocasiones, yo me acuerdo, que iba, allá, a su casa, este, nada más, porque, pues, me daba buen dinero, por, limpiarle las llantas, a la camioneta, o lavar la camioneta, o a veces, nada más, por ir a visitarlo, y ya me daba, este, mi padrino, me daba, pues, un billete, entonces, eh, dice, el enemigo, de mi enemigo, es mi amigo, es una frase, de Susu, sí, pero las frases, también, Jorge Mancilla, las frases, ya están desactualizadas, por eso te digo, mira, es la frase, que tú dices, es muy buena, tú dices, el enemigo, de mi enemigo, es mi amigo, ok, entonces, tú me quieres decir, por ejemplo, que, los enemigos, de los viagras, deberían ser nuestros amigos, no pueden ser nuestros amigos, podemos ser aliados, o podemos ser lo que tú quieras, pero no pueden ser amigos, amigo, es una palabra, de verdad, que está muy, malbaratada, es una palabra, que está, eh, de alguna manera, muy echada a perder, la palabra amigos, amigo, para mí, es algo, más fuerte, la palabra amigo, es algo sagrado, es algo, algo fuerte, algo puro, amigo, con todas sus letras, con letras grandotas, con letras sólidas, amigo, amigo, carajo, no amigo, nada más, porque, eh, te hacen un favor, o, ¿me entienden? Entonces, eh, los enemigos, de mis enemigos, también son gente corriente, también son gente, en la que no te puedes confiar, ya ven por ahí, lo que nos ha pasado, por ejemplo, con el Panther, ya ven por ahí, lo que le pasó, este, a Arturo Beltrán, también, con los aliados, que tenía, con los Carrillo, ya ven lo que le pasó, a los Arellano, también, con el Mayo Zambada, ¿me explico? O sea, el problema, es, que se han acorrientado, los enemigos, se han acorrientado, y con gente corriente, debes de andar, con mucho cuidado, debemos, de tener, bien en claro, quién es, cada persona, podemos tener aliados, que tú tomes en cuenta, y que digas, ok, porque vamos, para el mismo lado, porque tenemos, un mismo objetivo, un aliado, si, un amigo, yo dudo, que se pueda, conseguir un amigo, entre, los enemigos, de los enemigos, ¿me entienden? Dice, Ismael Herrera, fíjense, la, la, la cosa, que comentó, Ismael Herrera, dice, un amigo, debe ser como un hermano, no, Ismael, que no, no, Ismael, de verdad, la palabra hermano, es más barata, todavía, que la palabra amigo, de verdad, un amigo, es más que un hermano, un hermano, y se lo digo así, directamente, sinceramente, yo, con mis hermanos, no con todos, me llevo bien, hay hermanos, que por ejemplo, pues probablemente, me consideran, que yo soy un peligro, para ellos, tengo hermanos, que me han querido, reclamar muchas cosas, que han pasado, pero no entienden, la verdad, los motivos, por los que los hacemos, hay muchas familias, donde los hermanos, no entienden, por qué el otro hermano, le está yendo bien, por qué el otro hermano, ya tiene su camioneta, tiene su casita, por qué, lo ascendieron, en el trabajo, hay hermanos, que no lo entienden, porque hay hermanos, que están acostumbrados, solamente, a, pues a recoger, a recibir, en todas las familias, tenemos, esos familiares, que eran los consentidos, de mamá, o que eran los consentidos, de la familia, y que no estaban, acostumbrados, a sufrirle, a pelearle, a ganarse las cosas, y ahora, que ya no están, los papás, ahora, que ya no están, los que mantenían, a ese hermano, ese hermano, te echa la culpa, y te dice, es que tú no me ayudas, es que tú no me das, es que tú no haces esto, oye, pues yo, por qué, carnal, aquí todos, debemos de rifárnosla, y debemos de crearnos, un carácter, por nosotros mismos, hay mucha gente, que, se quita la camisa, para ayudar a sus hermanos, a su familia, hay gente, que se quita la camisa, por ayudar a su familia, y la misma familia, los ha dejado solos, los ha mordido, o les ha fallado, de la peor manera, en las mejores familias, ocurren, situaciones, que debemos nosotros, de ser sinceros, y de reconocer, que un hermano, pues es tu familia, es tu sangre, pero, no es un amigo, no es un amigo, yo creo que, muchos, estamos de acuerdo, en que tenemos, mejor compañía, con algunos amigos, que con nuestra familia, por qué se va tanta gente, de sus casas, por qué hay tanta gente, que vive separada, de sus hogares, en cuántos hogares, en cuántos hogares, salen mal, por la esposa, salen mal, por la cuñada, salen mal, por los suegros, cuando si son hermanos, no tendrían por qué salir mal, no debería haber, nada más fuerte, que la familia, que la hermandad, desafortunadamente, es donde, primero, se rompen las cosas, ya lo dijo, bueno, lo decía, la historia, de, de Pablo Acosta Villarreal, si, si han, si han, escuchado la canción, de Pablo Acosta Villarreal, hermano, la palabra hermano, ya no existe, en mi caso, de cuatro que tenía, hoy vivo, mejor, solo así, no, no es eso, Rogelio Raya, lo que pasa, es que hay que tener, bien claras las palabras, o sea, un hermano, es tu familia, es tu sangre, pero es tu hermano, nada más, cuando tú hablas de un amigo, escúchenme, un amigo, es más que un amor, un amigo, es mucho más, que tu novia, que tu esposa, que tu pareja, un amigo, es aquel carajo, que aún cuando, se te va la vieja, que aún cuando, se te va la familia, un amigo, es la persona, que llega y te dice, sale cabrón, aquí estamos, que necesitas, ese es un amigo, un amigo, es aquel, que, te mira, por lo que estás pasando, y te ayuda, sin preguntarte, si quieres ayuda, yo por eso les he dicho, yo las personas, las identifico, la persona, que me han ayudado a mí, sin que yo, se los haya pedido, para mí, esos son los amigos, que valen, las personas, que casi me leen, el pensamiento, sale cabrón, ahí te va, sale cabrón, que necesitas, sale cabrón, ahí está la puerta, este, o sea, me entiendes, siempre se los he dicho, nunca cobres un favor, porque ya no es favor, nunca cobres un favor, porque se convierte en negocio, cobrar un favor, se convierte en un negocio, y los negocios, pues podemos negociar lo que quieras, pero no tiene nada que ver con la amistad, y no tiene nada que ver con el respeto, y no tiene nada que ver con lo que es un favor, un favor, es aquello, que tú haces por alguien, sin que esa persona se lo espere, puede ser algo mínimo, pero créanme que hay cosas mínimas, que se agradecen, como si fueran oro puro, de ese nivel, la situación, comenta por acá, Abel y Caín, Abel y Caín, dice Miguel Rubio, es cierto, siempre hay diferencias entre hermanos, si ven que te va bien, está, hasta se valen de la maña, para quedarse con lo que te costó, el que está contigo, en las buenas y en las malas, ese es un amigo, y desafortunadamente, ni la mujer, ni los hermanos, que están contigo, en las buenas y en las malas, la mujer, pues ya saben, la mujer estará contigo, mientras tengan los mismos intereses, mientras tengan, digamos, los mismos, sentimientos, se puede decir, pero ya ven que actualmente, pues, la calentura está caraja, ya las mujeres no respetan, de alguna manera, ese sentimiento, que se llama amor, ya el amor les vale, si llega otro vato, con una troca, con más billete, o nada más, porque el vato se, arregla más galancito, no, y se acabó el amor, aquella mujer, aquella mujer, que conociste, cuando estabas jodido, cuando los dos, estaban jodidos, y de repente, resulta que se va, con, cualquier otro, que llegue, a su vida, no nada más, porque le hable bonito, porque a lo mejor, ella piense, que tiene más que tú, fíjense, que yo afortunadamente, me siento, contento, de que, no me ha ido muy bien, en el amor, en cuanto a, mis parejas, de alguna manera, eh, creo yo, que todavía, tengo, buena relación, con ellas, porque, pues a lo mejor, les fue peor, sin mí, el, tener, de alguna manera, que compartir, tu seguridad, es a lo mejor, el mayor problema, que tengo yo, tener que compartir, tu seguridad, que la persona, con la que vives, le quede bien claro, que en cualquier ratito, puede pasar algo, y que, no es porque tú lo quieras, sino porque, pues ya estamos, así metidos en esto, me entienden, hay mucha gente, que me dice, que por qué no nos retiramos, que por qué no, este, hacemos, ya todo esto, a un lado, es porque, tenemos un compromiso, muy fuerte, con mucha gente, que sabemos, que todavía, podemos hacer más, por ellos, yo de repente, se los he comentado, a veces me aguito, por ahí de repente, me llega la depresión, porque, hay personas, personas, que, de alguna manera, veo yo, como que nada más, les interesa su caso, nada más les interesa, su familiar, nada más les interesa, resolver su situación, y no, han podido entender, que, esto que hacemos, es algo, colectivo, somos algo, más grande, yo no estoy, de alguna manera, nada más, para resolver, un solo caso, para mí, todos los casos, son importantes, por todos los casos, movemos, lo mismo, informantes, por cierto, tenemos, un nuevo informante, por allí, le mando saludos, al informante, el músico, dijimos, que le íbamos a poner, por clave, el músico, un informante nuevo, que tenemos por allá, en Michoacán, dice, la mujer, que con mucho esfuerzo, te la traes, y aquí, se le sube el norte, y te tratan, nomás, porque ya están aquí, oh no, mira tú, Belter Solares, les voy a decir, que es lo que sucede, con el norte, creo yo, yo, esta es mi opinión, para que, no se me vayan a ofender, y no se me vayan a sentir, esta es mi opinión, aquí en Estados Unidos, hay muchas mujeres, que, desafortunadamente, otras personas, les meten ideas, otras personas, les hacen creer, que te pueden demandar, que te pueden sacar dinero, que si les dices algo, ya pueden ir a la policía, y todo el mundo, está buscando, un pretexto, para arreglar, su situación, con cualquier, con el, con el mínimo empujón, ya, las mujeres, porque, saben que tienen ventaja, sobre los hombres, aquí en Estados Unidos, esa parte, de los derechos, que se les ha dado, que algunas mujeres, pues, se pasan, verdad, con ese, con ese derecho, y hay muchas mujeres, que están buscando, una persona, que tenga papeles, para arreglar, su situación, para arreglar, su vida, y no tanto, porque, se enamoren, y que, aquí, eso del amor, yo creo, yo creo, este, va, va, yo creo, muy lejos, por el segundo término, hay muchas, no todas, claro, que, respeto, a las personas, que, que respetan, a su pareja, que respetan, una relación, pero, así es la vida, aquí en el norte, hay que trabajar, los dos, para poder, tener algo, para poder, disfrutar, del norte, como se merece, pero, hay muchas mujeres, que se molestan, si trabajan, o que trabajan, tantito, y ya, creen que, este, pues ya, no, ya son independientes, ya, y se pierde, esa, como se puede decir, esa armonía, que había, no, de que, pues, tu trabajas, y, aportas a la casa, la mujer cuida la casa, si quiere cuidar, si la mujer quiere trabajar, pues que trabaje también, pero, pues tomando en cuenta, de que, mereces un respeto, como hombre de la casa, si, o sea, y no, hay mujeres, que porque trabajan, pues ya se sienten con derecho, de andar con quien ellas quieran, quieren ir al baile solas, quieren, este, gastarse el dinero, en lo que se les pegue, su regalada gana, pero quieren que el hombre, sea el que siga pagando los biles, el que siga pagando las rentas, el que siga, haciendo las compras, porque, porque, pues yo, desde que estaba en México, con la mamá de mi hijo, ella, ella, era de esa manera, cuando ella trabajaba, pues de alguna manera, yo no salía de ningún apuro, porque el dinero, que ella ganaba, pues era dinero para ella, le mandaba a su mamá, se compraba cosas para ella, que de todos modos, cuando yo trabajaba, y que ella no trabajaba, pues yo le daba, para que se comprara sus cosas, ya cuando ella comenzó a trabajar, pues, igualmente, o sea, lo que se notaba, era la ausencia en la casa, llegábamos los dos cansados, este, nos compartíamos, de alguna manera, el que hacer en la casa, pero pues, no es lo mismo, no, discutir, que porque tiene problemas, en el trabajo, discutir, no, entonces, son situaciones así, dice Patricia González, señor, ya cambie de tema, no vamos a cambiar de tema, Patricia González, y fíjate, que le vamos a agregar, algo más, por ejemplo, gente como Patricia González, de repente, cuando estamos hablando, de estas cosas, se sienten identificadas, con esa situación, ese, empoderamiento, de la mujer, donde, creen, verdad, que, son, de alguna manera, ellas dicen, que son más débiles, pero siempre, creo yo, que es un pretexto, que utilizan, para sacarle ventaja a uno, es como los, de los pueblos unidos, que dicen, que son pueblo, que dicen, que son campesinos, para sacarle ventaja, a los Jaliscos, para sacarle ventaja, a la maña, igualmente, las mujeres, las mujeres, usan el género, para, tener, ventaja, sobre uno, y de alguna manera, hay muchas mujeres, que tienen, este, más, más pantalones, que un hombre, hay muchas mujeres, que inclusive, este, tratan mal, tratan mal al hombre, me ha tocado a mí, verlo en, en México, o sea, muchos casos, de alguna forma, creo yo, que, nos han acostumbrado, a palabras, que, ya están fuera de uso, o que están desactualizadas, la palabra amigo, creo yo, creo, la palabra amigo, es mucho más, que la palabra hermano, la palabra hermano, pues es tu hermano, es tu sangre, es tu familia, este, pero no porque sea tu familia, quiere decir, que él da todo por ti, hay gente, que se pone mucho, la camiseta sentimental, y que dice, yo, por mis hermanos, doy todo, yo, por mis hermanos, esto, por mis hermanos, lo otro, pero no es cierto, cuando, hay problemas fuertes, a veces, hay, eh, decisiones, que se tienen que tomar, y que te das cuenta, cuánto, eh, te valora, aquel que se llama hermano, los tiempos, han cambiado, creo yo, los tiempos han cambiado, la gente va cambiando, la sociedad, va cambiando, dice, cuando trabajan, se sienten que tocan el cielo, y eso, que no le dan billete al marido, si, Alberto Valencia, o sea, al menos yo, yo en lo personal, si lo viví, cuando no trabajaba, mi señora, vivíamos bien, vivíamos a gusto, llegaba yo a la casa, estaba el quehacer hecho, estaba todo limpio, todo bien, yo le pedía algo, me lo hacía, y todo, ya cuando comenzó a trabajar, con su dinero, tú ya le decías, yo, oye, que, prepárate un picadillo, prepáralo tú, yo vengo cansada, también yo trabajo, también, uh, la fregada, pues, entienden, es que, la riqueza, no está en el dinero, la riqueza, no es cuánto tengas, en tu familia, de dinero, la riqueza, esté en uno, que te sientas bien, que te lleves bien, con la persona que quieres, y que esa persona que quieres, comprenda, que lo importante, es, tenerse uno al otro, y no el dinero, y no las propiedades, y no los bienes, que compras un carro, quiere otro carro para ella, que, compraste un perfume, quiere otro perfume para ella, que te compraste una cadena, quiere otra cadenita para ella, entonces, de alguna manera, creo yo que, cada cabeza es un mundo, no crean que se lo deben de tomar, tan, literal, o deben de, o sea, habrá gente que diga que, que estoy loco, o que no es, o que no es el mundo, como yo lo veo, yo así lo veo, yo veo las cosas, de manera extrema, porque, desafortunadamente, cuando eres bueno, cuando eres bueno, cuando eres como la gente quiere, pues, creo que la gente, se aprovecha de ti, se aprovecha de tu nobleza, se aprovechan, hay gente que confunde, el ser noble, con ser, antejo, hay gente que piensa, que el ser buena gente, es ser antejo, y que se pueden, subir por encima de uno, por eso, pues, de alguna manera, hay que también, verdad, tomar su distancia, con ciertas personas, hay que reconocer, a las personas, y saber, para dónde van las cosas, antes, de, darles la mano, o antes de decidir, enredarte con ellos, lo mismo, con las parejas, también, hay gente, que se conoce, mujeres, hombres, que se conocen, en un baile, y al siguiente día, ya están viviendo, en su casa juntos, y por qué, te juntaste con él, no, pues, para calarle, no, pues, para, para intentarlo, no, porque me había enfadado, de estar solo, no, pues, dice, por acá, y luego, uno le dice, no tengo dinero, y dicen, pues, mira, donde lo sacas, pero, es que si, de alguna manera, les vuelvo a decir, o sea, cada pareja, se debe de arreglar, como, cada pareja pueda, verdad, lo malo, es que esas mujeres malas, les toca un hombre, muy bueno, y nobles, y pasa, suele pasar, en el tema de los amigos, un amigo, siempre está ahí, los hermanos, se ríen de uno, exacto, Alberto Valencia, en muchos casos, yo creo que los últimos, que confían en ti, vienen siendo los hermanos, que oye, que estoy, juntando estos palitos, porque voy a hacer una casa, y se ríen de ti, no, carnal, tú, que vas a hacer, tú, que vas a poder, no, tú, déjate de eso, y más bien, otra gente, que no te conoce, no, pues, sabes que es buena idea, no, pues, échale ganas, no, pues, cuenta con mi apoyo, no, pues, vamos a ver que sale, son las palabras, que tú quisieras escuchar, de tus hermanos, de tu familia, en ocasiones, son las palabras, que quisieras escuchar, de tu mujer, no, déjate de eso, mejoras esto, mejoras aquello, mira que el vecino, mira que, aquel ya compró esto, mira que el vecino, compró lo otro, sí pues, pero cada quien, tiene capacidades diferentes, yo creo que, a lo mejor, todos necesitamos, un apoyo, una fuerza, que te haga sentir, que de alguna manera, eres útil, el, el sabernos útiles, el saber que servimos, para alguien, eso es lo que, de alguna manera, nos mantiene fuertes, en ocasiones, yo le llamo, salud mental, pero si, desafortunadamente, estás con personas, te rodeas de personas, tus hermanos, tus familiares, tu pareja, o los que se dicen amigos, tus conocidos, por así decirlo, te rodeas de personas, negativas, de personas que te dicen, pues que no, que no sirves, que no vales, que eso no está bien, que esto y que el otro, lo que menos necesitamos, es alguien, que nos esté, pues de alguna manera, recordando, que nos está yendo mal, no, cuando te está yendo mal, yo creo que, lo último que quisiera, que te recordaran, que la regaste, ya sabes, que la regaste, yo sé que la regué, yo sé que está mal, debo ver, cómo lo levanto, debo ver, cómo, cómo salgo de esto, pero una persona, que me esté diciendo, la regaste, te salió mal, la regaste, uh, ya se acabó, uh, es, lo que menos necesitamos, es esa gente, en esos momentos difíciles, en ocasiones, uno solo, yo creo, que logran más cosas, solo, porque te das cuenta, de que no necesitas, a nadie más, no estás esperanzado, a ver, si viene alguien, y te echa una manita, a ver si mañana llueve, a ver si, sale el sol, para que se seque la ropa, si estás solo, pues a llevar la ropa, a la secadora, para que se seque, y acabar rápido, ¿no? guardar la ropa, y órale, estar esperanzado, a ver si te lavan la ropa, a ver si te hacen de comer, estar esperanzado, a ver si te tienen la cama, a ver si barren, pues si quiera, tú solo sabes, si barres, si no quieres barrer, si quieres tener la casa, como tú, es tu casa, tú sabrás, cómo quieres tener tus cosas, tú sabrás, cómo quieres vivir, ¿no? porque, de repente resulta que, se juntan las personas, te digo, se conocen en la noche, en el baile, a la tercera canción, ya te la quieres llevar, para tu casa a vivir, a la semana, ya te diste cuenta, cómo es la mujer, que tiene, sus caprichos, que tiene gustos raros, que tiene exigencias, o que simplemente, la mujer pensaba, que tenías más, porque te ven cambiadito, porque te ven, este, guapito, ¿no? han de pensar, que tiene dinero, han de pensar, y, ya valió, ¿no? digo, porque, dice, por acá, cuando te dicen, cuántas veces, te dije, que no te iba a salir, como tú querías, hasta acá, es que, entre mujeres, se aconsejan, fíjense, les voy a contar, otra cosa, hay gente, que me ha preguntado, que por qué no hablo, de mi vida, pues bueno, ahorita le estoy hablando, de mi vida, de alguna manera, de manera indirecta, de manera indirecta, les estoy hablando, de mi vida, fíjense, cuando vivíamos, en Guanajuato, con mi pareja, vivíamos solos, ¿no? entonces, ella no conocía a nadie, yo tampoco conocía a nadie, yo me iba a trabajar, regresaba, y así, empezó, mi pareja, a conocer, amigas, vecinas, que le invitaban, que a comprar, que le invitaban, que al mercado, y comenzó, a tener amigas, bueno, a partir de que comenzó, a tener amigas, comenzaron, los problemas, que por qué, no te vistes así, que por qué, no te compras, oye, pues, quieren que te vistas, como el güey, de la vecina, quieren que te cortes, el pelo, como el cabrón, de la tele, quieren que, te compres, la ropa, que está, que trae el cabrón, que va pasando, que porque a mi comadre, ya le compraron un carro, que porque, a mi hermana, la llevaron, a comer, a tal restaurante, caray, pues allá ellos, con su vida, pues vete a vivir, con el marido, de tu hermana, córrele, vete a vivir, con la vecina, o sea, es claro, cuando una mujer, te dice, oye, por qué no te cortas, el pelo, como el vecino, la chingada, pues, te ha de gustar, el vecino, cabrón, dice, no mone, y no cena pancho, pues fíjate, que yo con eso de, cenar pancho, casi nunca tuve, o nunca he tenido problemas, de alguna manera, eh, creo yo que, eh, el amor, es algo que se hace, cuando se tiene, el deseo de hacerse, así, parchar nada más, por parchar, pues yo creo que no es, no es amor, no, parchar por compromiso, porque, no, yo creo que, el amor se hace, cuando tienes, esa, ese deseo de, que la miras con ojos así de, claro, con tu pareja, con tu pareja, no es bueno comer carne ajena, que sepan, si, dice por acá, a ver mis alguien, me permite dar una opinión de vida, adelante, Fernando, pues nadie te limita, tú escriben, dice, comandante, hoy más que nunca, está bien inspirado, no, pues lo que pasa, que no hay, eh, no hay muchos temas, de qué tocar, pero, creo yo, creo yo, creo yo, que, hemos tenido, eh, tiempo también, para conocernos, como personas, como seres humanos, pero muchos de ustedes, yo creo que no me conocen, en realidad, como yo soy, en persona, hay mucha gente, que probablemente, cree, que yo soy, presumido, que soy egoísta, que soy prepotente, que soy esto, que soy lo otro, que soy corajudo, me vio una persona, en California, y me dice, oye comandante, yo pensé que estaba más grandote, estoy chaparro, no estoy alto, no estoy tampoco enano, enano, pero no soy alto, soy de estatura, de estatura baja, me dice la persona, yo pensé que estaba más grandote, fíjese, o sea, así nada más de ese, soy grande, a lo mejor, por lo que he hecho, soy grande, a lo mejor, porque, hago cosas, que, yo sé que muchos, no se, no se aventarían a hacerlas, y lo sé, porque las personas, me han dicho, públicamente, sí, que, pues que está bien, lo que hago, y la manera en que lo hago, que de alguna manera, si soy vanidoso, probablemente me gusta, cuando la gente, me agradece, por algo me gusta, me gusta, cuando se me reconoce, que tuvimos un éxito, me gusta, cuando ayudamos a una familia, yo les he dicho, si las personas, nos mandaran un audio, de agradecimiento, un mensaje, esa es la mejor paga, que podemos tener, dice, divorcio, escribir con mayúsculas, para que el comandante, pueda leer los comentarios, si no te sirve a ti mismo, no sirve para nada, exacto, eso, eso, es, exactamente, fíjense, debemos de tener, salud mental, debemos de querernos, a nosotros mismos, debemos valorarnos, a nosotros mismos, tú vales, lo que tú quieras, valer para ti, no para los demás, porque la gente, que te tiene envidia, la gente, que te tiene, mala leche, por así decirlo, siempre te va a tirar tierra, la gente, que no puede superar, lo que tú estás haciendo, siempre te va a tirar tierra, siempre te van a criticar, siempre te van a buscar, este, defectos, y pues de eso, no vas a vivir, tú, para que puedas ser feliz, en primer lugar, aprende, a mandar a la fregada, aquellos, que no te sirven, si no te sirven, si nada más están ahí, de, criticones, eso, pues a inflar burros, simple y sencillamente, dicen por ahí, es que nada más, te quedas, con los que te dicen, cosas bien, y para qué quiero, a los que me dicen, cosas mal, ya bastante mal, está el mundo, como para todavía, tener que estar tolerando, esa gente, de las cuentas falsas, nunca vamos a acabar, con ellos, que vienen, y me dicen, chimuelo, pues sí, estoy chimuelo, me falta, me falta, un diente, pero, pues a ustedes, les falta otra cosa, y eso nadie, se los anda recalando, ojalá, que tuvieran, un diente menos, y no las pelotas, que les faltan, ojalá, a todas esas nenas, hablando de corrientes, que habíamos comentado, hace rato, dice, Sargi, usted, ok, gracias, Alma Leticia, como dijo el dicho, mucho ayuda, el que no estorba, es que si, yo les he dicho, miren, hay mucha gente, que me dice, por ejemplo, de las historias, este, yo le respeto, Lara, pero no, no concuerdo, en lo referente, a la mujer, pero le respeto, por eso, Jorge Mancilla, pero te vuelvo, a repetir, o sea, tú no tienes, que estar, de acuerdo, conmigo, al contrario, tú tienes, que tener, tu propia, opinión, tuya, pero lo que yo digo, para mí, es lo correcto, por eso lo digo, porque es lo correcto, para mí, yo estoy de acuerdo, con lo que yo digo, tú, debes estar de acuerdo, con lo que tú digas, y no con lo que digan, los demás, imagínate, que vas a ir, por el mundo, tratando, de estar de acuerdo, con todas las personas, te vas a volver loco, no tengo, la verdad absoluta, tengo, tengo mi verdad, trato de tener, las pruebas, y las evidencias, de lo que yo creo, que es verdad, lo que yo creo, yo, creo, lo que tú creas, lo que tú pienses, reservatelo, para ti, para que seas feliz, con lo que tú, crees, que es correcto, tú, Jorge Mancilla, conmigo, no tienes que estar, de acuerdo, probablemente, que haya cosas, que te gusten, de lo que yo digo, está bien, pero es por eso, que les he dicho, yo no sigo, recomendaciones, por lo mismo, quien te recomienda, algo, te lo recomienda, porque le gusta, a él, no porque sea bueno, para todos, a ver, yo les recomiendo, la salsa tajín, con, chicharrones, y a dos dólares, miren, se los recomiendo, abren la botellita, de salsa tajín, ya viene preparada, trae limoncito, le ponen así, salsa tajín, no tienes que comprarla, no tienes que ir, por unos chicharrones, a la tienda, y hacer lo que yo hice, porque esto me gusta a mí, no tiene que gustarte a ti, tú compra, lo que tú quieras comer, cómete tu salsa, si quieres salsa búfalo, o a lo mejor, te gusta la salsa, de taco bell, me entiendes, cada quien, sus gustos, cada quien, su manera, de ver las cosas, no tienes que estar de acuerdo, por eso les he dicho, las historias, que yo narro, están, son narradas, por una persona, que así vivió la historia, si usted tiene, una versión diferente, escriba, su propia historia, no tienes, por qué creer, la historia, que yo escribí, o la historia, que me contaron, a lo mejor, tú viste otra parte, de la película, a lo mejor, tú viste las cosas, de otro modo, hay gente, que dice, que Chalo Araujo, fue malo, que Chalo Araujo, fue bueno, que los Beltrán, eran unos demonios, que los Beltrán, eran unos ángeles, que el Chapo, es bueno, que el Chapo, es malo, me entiendes, o sea, cada quien, que escriba la historia, como cada quien, la sepa, no es la verdad, no es la mentira, es, tu verdad, la tuya, tu verdad, ¿entiendes? y, estos chicharros, se pica uno, pero no quiere decir, que te tiene que gustar, la salsa, hay gente, que no le gusta, el picante, hay gente, que no le gusta, comer chucherías, bastante salsa, está muy rica, pero, es lo que yo quiero, que entiendan, o sea, tenemos nuestra propia forma, de ver las cosas, dice, pues muchos, tampoco estamos de acuerdo, a como piensa Jorge Mancilla, pero se respeta, por eso, mi vieja, quería que fuera, más romántico, y un día, le canté, y después, se burlaba, chale, no me quedaron ganas, si, exacto, mira, este, cuando yo andaba de novio, con la mamá de mi hijo, fíjese, cuando yo andaba de novio, con la mamá de mi hijo, una vez, le regalé, porque era, era el 14 de febrero, le regalé una rosa, de esas que tienen musiquita, si saben cuáles, que te la venden así, con, que tiene musiquita, que la agarra, te toca una musiquita bonita, tiene hasta una lucecita en medio, le regalé una rosa de esas, se me hizo bonita, se me hizo duradera, es lo que yo pienso de las flores, si, o sea, yo se la regalé, pasaron años, ya estaba, mi niño tenía ya un año, fíjese, años después, un día peleando, discutiendo, me dice, es que, fíjate, una vez, me regalaste una flor de plástico, te la iba a aventar en la cara, para que, para que vieras de que no eres romántico, según yo, fue algo bonito, ah, no, según ella, fue lo peor que pude haber hecho en mi vida, haberle regalado una rosa de plástico, una rosilla de plástico, dice, bueno, es que yo pensé que si compraba una flor natural, pues se iba a secar, se iba a marchitar, no, y se ve mal, si, yo creo que si regalas una flor, la flor se marchita, creo yo, como que se muere el amor, no, porque estás poniéndole todo tu amor a la flor, si la flor se ve bonita, si la flor se ve bonita, hay mucho amor, cuando la flor se marchite, se acabó el amor, mejor una flor de plástico, bonita, pero pues que le puede durar, tenerla ahí guardada, no, me dice, te la iba a tirar en la cara, dice, porque, como una flor de plástico, pues que tiene, yo la veía bonita, lo que mismo que dice acá, este que, oh, y es que yo escribía poemas, fíjense, yo escribía cartitas, cositas así de, eh, poemas así, versos, no, que anda uno de, de chavo, anda de enamorado, si, buenas noches, comandante Sargi, del de, Tecamascalcingo, ah, joder, sepa donde sea, échale, yo como muchos, te escucho, a gusto, gracias, Eugenio Reynoso, la vaca que no da leche, que no ensucie el corral, que no sirve en tu vida, que no la destruya, Jorge Alejandres, pero ni siquiera, he dicho, mi punto de vista, eres adivino, a ustedes les falta otra cosa, dice, el sniper, no digas, como muchas mujeres, si no me caso, me he hecho un volado, pobres niños, dicen, que para no estar solos, y que de malo hay estar uno, solo, no, lo estás, te tienes a ti, no lo entendí, como tierra del hombre, nunca está solo, tiene el padre, al hijo, cada día, hasta el final, del tiempo, yo pensé, yo pensé, que estabas hablando, que dicen, que Dios está contigo, y que nadie está solo, no, dice, por acá, a mí también me regalaron, una flor de tela, pues yo la vi bonita, yo por eso la regalé, pero, después, años después, supe que no le había gustado la flor, este, digo yo, bueno, pues la hipocresía, ante todo, no, a mí me gusta decir las cosas, como son, probablemente ella, no, dice, mi marido me ha regalado, pero se la robaba, de algún jardín de pasada, como dice Isabel, cada cabeza es un mundo, y saber llevar la vida, dice, Jorge está en Twitch, su canal se llama, La Cantina de Jorge, ¿cuál Jorge? Jorge Valencia, no necesitamos, hablar de ese, de esa cosa, dice, no estaré de acuerdo, con lo que dices, pero defenderé, hasta con mi vida, el derecho que tienes, para decirlo, por eso Jorge Mancilla, mira Jorge, te voy a decir una, una cosa, las frases, populares, yo creo que también, son, de alguna manera, algo incorrecto, en la gente, que se siente libre, de pensamiento, tú acabas de decir, que te sientes libre, de pensamiento, pero utilizas frases, que otros escribieron, y que utilizan, para controlar a la gente, hay que ser creador, de tus propias frases, hay que aplicarle, a la vida, tu propio pensamiento, tus propias frases, algo que tú creas, que te ha servido, hazlo frase, y con eso, puedes, de alguna manera, yo creo que, sentirte más independiente, más individual, no puedes ser libre, si vives atado a frases, si vives atado, a lo que otras personas, quieren, que repitas, o que digas, te faltó decir, la lucha sigue, Zapata vive, que repetíamos, en las marchas, supuestamente, Zapata vive, cual Zapata vive, ni Zapata, ni Pancho Villa, ni ninguno de esos, saben, por qué, no están en este mundo, porque no eran, tan cabrones, como presumían, ni Zapata, ni Pancho Villa, ni el Che Guevara, si hubieran sido, fregones, no hubieran caído, en las trampas, que cayeron, no se hubieran ido, para otro mundo, entonces, no eran tan fregones, entonces, yo no me siento, cómodo, repitiendo, una frase, inteligente, de alguien, que se lo tronaron, por güey, a Zapata, a Pancho Villa, a Che Guevara, por güey, y se los tronaron, si hubieran sido, más listos, si hubieran sido, intuitivos, inteligentes, si hubieran muerto, de viejos, como, Fidel Castro, Fidel Castro, es decir, era una mente, brillante, porque se fue, de viejo, dice, Sniper, te conozco, a unas dos madres solteras, y la neta, eso sí, que se ve mal, eso de la flor, también me pasó, a mí, dice, si no respetas, nadie te respeta, no, fíjate, que no, tú, Adalberto Murguía, esa frase, tampoco, es correcta, de que, respeta, para que te respete, no es cierto, hay mucha gente, que es respetuosa, con el rico, con el pobre, con el maleducado, con quien sea, el que es respetuoso, es respetuoso, en cualquier terreno, y aquel, que es sinvergüenza, lepero, maleducado, en cualquier terreno, es la misma persona, la gente no cambia, hay gente, que le pide respeto, y, te mandan al diablo, porque no están enseñados, si, a ser educados, a ser respetuosos, eso de respeta, para que te respeten, en realidad, solamente sirve, para que te vean los wey, para que, eh, se aprovechen, de ti, yo creo que, hay que darle a la gente, de alguna manera, lo que la gente merece, así creo yo, dale a la gente, lo que la gente se merezca, y nada más, no les des más, no les des menos, nada más, dale, lo que se merezcan, si una gente, merece un buen trato, trátalo bien, si una gente, es corriente, trátala como corriente, si una gente es mala, trátala como gente mala, de todo, lo hemos visto, hay delincuentes, que son educados, hay gente, que anda en la lumbre, y son respetuosos, hay gente, que es, probablemente, identificada, como delincuentes, y en realidad, son más honrados, que los políticos, o que aquellos, que se dicen, ser gente honrada, nunca, le creas, una palabra, aquel que se dice, ser honrado, nunca le creas, una palabra, de alguna manera, yo creo que todos, hacemos cosas, que no son correctas, pero que de alguna manera, están bien, aunque no sean correctas, no todo lo correcto, es bueno, para que sepan, no todo, lo correcto, es bueno, ahí tenemos, por ejemplo, obrador, dejando en libertad, al hijo del chapo, él dice, que hizo lo correcto, pero no era bueno, no hizo algo bueno, hizo algo malo, pero según él, hizo lo correcto, entiende, a eso es a lo que me refiero, yo por eso, no le regalo nada, porque luego, me pide el recibo, porque no es, que mala onda, tener que dar el recibo, de lo que, de lo que compraste, no, pues fíjense que no, a veces es mejor regalar, pues yo creo que dinero, para que se compren, lo que quieran, yo creo así, hay gente, que lo ve como, algo malo, pero pues mejor, regalales, un dólar, y que se compren, lo que quieran, con su dólar, y no estar, que cuánto vale, que cuánto, que cuánto te costó, que dónde lo compraste, que si es bueno, que si es pirata, ira, 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 toma tu dólar, y cómprate, lo que tú quieras, dice, como dice el dicho, lo que es del César, al César, exacto, aquí nos podemos pasar toda la noche, hablando de amor, Sari, en cuestiones de amores, pues yo les he contado bastantes veces, ¿no? El primer amor de mi vida, se llamó Yolanda, se llamó el primer amor de mi vida, la primer novia que tuve, se llamó Rosa, Rosa, se llamó la primer, la primer novia que tuve, este, Correa Zaragoza, se llamó Rosa, Rosa María, Correa Zaragoza, este, la primer novia, se llamó Yolanda, del río García, en la primer cama, la primer cama, fue una señora, de la vida, andábamos con el Chucky, en la zona rosa, ahí donde me estrené yo, de esas señoras, que cobraban, creo que 100 pesos, cobraban en ese tiempo, los acabalamos entre yo y Chucky, tendría, que tendría yo ya como, 16 años, 17 años tenía ya, con mi primer, mi primer cama, es más, la primer Manuela, fue para, esta, Angélica Chaín, salió en una película de, con Alfonso Sayas, los albañiles, creo, los maestros, algo así, creo que se llama, este, y en esa película, según, sale corriendo, sin ropa, la va persiguiendo, un viejo gordo, feo, este, y, 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 la primera vez, que, que, la primera vez, que, 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 que estuve con una mujer, que me gustaba, que quería, bueno, el, mi estreno, fue con una señora, que ni conocía, una señora de la vida, que, me acuerdo, que, me dijo el Chucky, dice, bájate, para que, para que tomes, ay, joder, la chingada, un aroma, cabrón, todavía me acuerdo, y me arden las narices, no van a acordarme, esa señora, sucia, la señora, ya grande, la señora, así, tenía como, cincuenta y tantos años, la señora esa, entre yo y Chucky, cabalamos, cabalamos, para ir a verla, el Chucky ya sabía, de esas cosas, yo no, pues yo era, la primera mujer, este, eh, que más, que más falta, se acabaron, me suena, no, no te entendí, tú, Jaime Ruiz, ya, ya se enojaron, los seguidores, Lara, saludos, y mi respeto, para usted, dice, aquí, entre mujeres, traen un joven, eso está bien, no fuera al revés, porque, porque está mal, lo malo, cuando empiezan a trabajar, y se creen, más, saludos, ay, cabrón, ando muy atrasado, saludos, Sargi, desde el Estado de México, un saludo, para la familia Gil, que Dios lo bendiga, los verduleros, se llama, donde, donde se casa, con Alfonso Sayas, esta, si es el cachahino, una güera, güera, que tenía, y todo, güero, güero, todo, color, colorado, tenía los pelos colorados, continúa, lo de la señora, cuál señora, o la señora, del, de mi estreno, ni sabes, la señora, que gallonón, que gallonón, se echó ese día, no, yo estaba chavaco, tenía, 17 años, 17, 17 años tenía, 17 años tenía, lo que pasa, que, este, les estoy contando cosas, que solamente platicamos, con los amigos, ahora, si, que solo con los amigos, hemos platicado, esas cosas, por allá, con el Raffis, con el Sniper Elite, con, el Tel Aviv, Pastor Lepe, por allá, hemos platicado, esas, esas aventuras, de cuando, pues, como hombres, éramos jóvenes, verdad, todos, tenemos, lo que pasa, que fíjense, bueno, me voy a, destapar, así, feo, miren, ahí les va, es que yo pensaba, que, que nada más, yo, hacia Manuelas, yo pensaba, así, es más, fíjense, cuando tenía yo, como 14 años, cuando empezaba yo, con, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, que sí, 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 porque si se empieza, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, que sí, 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 bueno, tenía como 14 años, yo, y pues en la casa dormíamos todos en dos camas todos revueltos ahí pues estaba estaba haciendo la cobija así como carpa, la carpita así dice dice mi mamá, mi abuelita que se me queda mi abuelita y yo así de estás haciendo carpas hijo de la chingada no, cuando volteé con un cable de la licuadora no, me puso me puso una cueriza por andar haciendo carpas no, que se te va a caer la mano y que no sé qué y entonces yo de alguna manera pensaba yo, bueno pues eso era malo que chingados pero fíjense que ya de adultos pues platicando con otros camaradas así de camaradas es diferente que amigos camaradas es un vato con el que te llevas bien y la fregada no es tu amigo o tu amigo pero te llevas bien te agrada eh platicar y la fregada no, un camarada diferente a un amigo pues cuando teníamos camaradillas nos platicábamos oye tú también hacías carpitas cuando estabas chiquitín y chamarras también chamarras este manuelas me acuerdo que le llamaban le llamaban la manuela le voy a decir por qué porque recuerdo que le decía la manuela porque había una película de 3x que se llamaba Emanuele Emanuele se llamaba la película yo sé que por ahí los que son de mi edad ya 40 años 42 años allá por los 90 eran muy famosas esas películas cuando estaba videocentro el videomax había una que se llamaba Emanuele se llamaba y yo decía por eso se llama Manuela por la película de Emanuele porque veía la película de Manuela y pues hacia Emanuela estoy hablando solo creo que nadie sabe qué es esa película eran de Eros se llamaba la compañía se llamaba Eros se llamaba la compañía y hacía películas de Emanuele 1 Emanuele 2 Emanuele el regreso Emanuela en Nueva York Emanuela este con su tía y así películas americanas no eran inglesas creo las películas esas dice Ismael dice Fernando en el manguito si en el manguito Ismael Herrera dice Los Albañiles Alfonso Saya Luis de Alba El Borolas sí que sale uno sale uno gordote el chiquirri el chiquirris creo el chiquitriquis el chiquis creo que es el que se lleva la a la a la esposa de Alfonso Saya le rompe toda la ropa y sale ahí corriendo ella ahí esa escena la repetía y la repetía de que le regresas a la en aquel tiempo era videocasetera tenías que regresarle y regresarle dice Sax Tony eran italianas creo si eran películas europeas creo esas de Emanuela se llamaban dice la maleticia si las vi unas ah caray ustedes señora me sorprende dice se acuerda con un comandante estabas comentando de una muchacha que se te arrimó en un baile no entendí si te llevaste la muchacha y que luego te salió embarazada que risa teníamos ese día escuchándote nos agradan tus charlas no me acuerdo en un baile no 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 recuerdo si yo creo muchos muchos yo creo no a ver sinceramente así 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 sinceramente cuantos cuantos de los de los varones porque hombres pues no cuantos de los varones que me están viendo se estrenaron con una mujer de esas de la vida cuantos estrenaron con una mujer de la vida su primer su primer con una mujer de la vida que haya sido el primer una mujer de la vida cuantos dice yo estaba enamorado de Angélica Chahín si yo creo que varios Angélica Chahín Lina Santos dice Beltrán Solares doña Manuela y sus cinco hijas estaban en BHCS Manuela salía en Golden Age yo la vi hace mucho claro que sabemos como se hace solo estamos atentos el chiquilín el chiquitri ese chiquilín no me acuerdo era un gordote que según le rompe la ropa y sale ya corriendo ahí y ya le regresabas al esceno para atrás y luego le ponía Zoom ah carajo ya ni yo me aguanto le ponía Zoom ahí el comandante se acuerda a la muchacha que quería cambiar el nombre ah caray no no recuerdo porque ya no sales en Facebook ahí está Facebook en Unidos con Inteligencia se llama platica con el comandante ocho sobre qué ahí por el manguito me salió una con agarradera no a mí nunca me ha salido con la agarradera dice yo no pero me agarró una de 18 yo con mi prima dice Cheto Reyes no eso eso es pecado eso no es de Dios yo mero y me enfermo yo en el Núñez dice Chatanuga no 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 era Chatanuga no era Chatanuga el Chiquistriquis de la película esa era otro actor no recuerdo cómo se llamaba ese actor pero siempre salía de malo siempre salía de malo y siempre este salía haciendo ese tipo de de papeles dice yo en todo fui maestro valga ya vanidad con una de mi edad de 17 años no lo entendí yo en todo fui maestro no lo entendí no no era el caballo no era el caballo no no era Chatanuga no era Chatanuga el Chiquistriquis era otro el Chiquilín creo el Chiquilín no pero cómo se llamaba el actor cómo se llamaba el actor es la última escena esa es la última escena de de Angélica Chayín en esa película bueno ya nos vamos mi gente ya nos tardamos hablando hablando tonterías ya nos tardamos saludos para todos como siempre saludos para gente bonita yo me estrené en la secundaria con una morra nueva que llegó tenía 14 años ándale pues saludos ya nos vamos ya nos vamos Gerardo Cepeda el Chiquilín ok Gerardo Cepeda oh se llamaba Chiquilín el actor en la película se llamaba así también gracias gracias Oscar Ortiz gracias por el comentario saludos comando saludos carrizales ese carrizales tenía rato que no te conectabas donde andas dice Samuel Mue Pueblos Unidos los maneja la fiscalía algunos son obligados saludos de Paraguay saludos a la gente de Paraguay algunos algunos no tan carajo bueno ya nos vamos mi gente saludos saludos y saludos 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 saludos